Lo más importante es el dónde, dónde lo estás comprando. O sea, lo voy a explicar un poco más sencillo. Para no equivocarse cuando uno está haciendo una inversión inmobiliaria, créeme que no es tan importante el qué, el qué estás comprando, ni el cómo lo estás comprando, ni en cuándo, en qué momento lo estás comprando, ni en cuánto lo estás comprando. Lo más importante es el dónde, dónde lo estás comprando. Tenemos que revisar la zona, el barrio o la ciudad que queremos comprar y tiene que ser una zona y un barrio demandado. ¿Y qué significa demandado? Significa que tiene que haber personas que quieran vivir ahí, pero que no vivan ahí. O sea, lo voy a explicar un poco más sencillo. Cualquier capital de cualquier provincia que nosotros conozcamos, generalmente tiene mucha demanda de personas que viven en barrios o en ciudades limítrofes y quieren vivir en la capital federal, ¿por qué? Capital, de provincia, lo que sea, ¿por qué? Porque ahí hay mejor trabajo, mejor educación y demás. Entonces, cualquier propiedad que vos compres en una ciudad demandada, en una ciudad capital, en una ciudad céntrica, es muy probable que tenga muchas más demandas de personas de diferentes lugares que quieran vivir ahí. Entonces, tu propiedad se la va a disputar muchas más personas. Ojo, siempre en esa ciudad hay barrios que no son tan demandados y barrios que sí. Los barrios que no son tan demandados son esos barrios donde las personas que viven ahí son totalmente localistas, totalmente que quieren vivir en ese barrio y no se van a mudar ahí. Entonces, ahí tenés que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si invertís en lugares donde la población de ese barrio es localista, las únicas personas que van a querer vivir ahí van a ser las personas que viven ahí. Entonces, eso es un problema. ¿Por qué? Porque generalmente los jóvenes de barrios localistas, generalmente se van a otros lugares para vivir. Entonces, no vas a tener tanta demanda. Lo más importante es revisar en el barrio donde vos estés quién vive, quién quiere vivir y por qué van a vivir en ese barrio. Con eso, quedate tranquilo, que con esos datos no le vas a errar. Vamos, Nery.